Y no habrá un pollito ahí, Nelita? ¡Gunty Gummy Gator! ¡Yo estaba Ryan! ¡Gunty Gummy Gator! ¡Este Gummy Gator! ¡Y este Gummy Gator! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Amiguitos, ¿ustedes ven a Ryan? Nelita, ¿tú ves a Ryan? ¡Sí, sí! ¡Me gusta Ryan! A ver, Nelita, muéstranos quién es Ryan. ¡Este es Ryan! ¡Qué lindo está Ryan! Es que Ryan es muy juguetón, igual que tú, Nelita. Y mira, están muy... Son squishies. Está muy squishies. A ver, Nelita, ¿y dónde encontramos ese muñequito? Albolma.com Amiguitos, es que fuimos a la tienda y Nelita vio los juguetes de Ryan. ¡Y le encantaron! Así que compramos un huevo gigante de sorpresas. ¡A ver, Nelita! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Woo! ¡Wow! Miren, amiguitos, ese es Ryan. Ryan Toys Review. Y mira, aquí hay muchos de Friends. Y sacaron este huevo. Hay slime, hay putty, hay figurines de Ryan. Hay more figurines. Y este huevo, yo no sé qué es, pero... Y este es un misterio. Miren, aquí hay un misterio. ¡Vamos al Lilo! Yo creo que es para tu mochila. Un misterio para tu mochila. Mira, porque dice... ¡Vamos al Lilo! A ver, Nelita, ¿cuántas sorpresas supuestamente hay aquí? Uno, dos, tres. Yo quiero contar. A ver, cuéntala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis sorpresas! ¡Vamos a abrirlo! Bueno, vamos a abrirlo. Y aquí se abre. Ese huevo está gigante. ¡Woo! ¡Wow! ¡Ryan's Toy Review! ¡Ryan's World! ¡Va, mira! ¿No puedes abrir? A ver, vamos a abrirlo aquí, amigos. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ryan's Toy Review! ¿Tanía? ¡Woo! ¡Woo! ¿Y no habrá un pollito ahí, Nelita? ¡Un pío, 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 pío! ¡Que salga de ese huevo! ¡Mamacita! ¡Y ella quiere que sí que se abre! Vamos a ver. ¡A ver! ¡A ver, Nelita! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es un misterio! ¿Escuchan? ¡Ábrelo! No, primero vas a abrir lo tuyo. ¡Vamos a ver! ¡Tiene muchas sorpresas! ¿Me la puedes abrir? Vamos a abrirla. ¡Ostras! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, otra! Miren, aquí está el slime. ¿Qué van a ir? Miren, en estos potesitos. Aquí está un squishy. ¡Oh, amiguitos! Ojalá y no te salga otra vez Ryan. Ojalá te salga otro personaje. Amiguitos. ¡Tara! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está muy lindo! ¡Sí, es Ryan! ¡Es Ryan! ¡Yo quiero abrir esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, chum, 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 chum! ¡Mira! Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero este, porque, porque este es un, un... ¿Quién es ese? ¡Cumbo panda! ¡Cumbo panda! ¡Yes! ¡Es un rare! ¡Es un rare! ¡Eh! ¡Eso es muy raro! ¿O sea que casi no sale? ¡Ojalá y te salga el combo panda! ¡Vamos, Ryan! ¡Me tienes que dar el combo panda! ¿Listos, amiguitos? ¡Cumbo panda! ¡Dos y tres! ¡Cumbo panda! ¡Yo ya sé qué es! ¡A ver si puedes adivinar! ¡Cumbo panda! ¡Tiene color verde y rojo! ¿Quién es? ¡A ver! ¿Quién es de color verde y rojo? ¡Ah, yo no puedo ver! ¿No sabes? ¡Ya, Marichu! ¡Tienes que decir un nombre, Nelita! ¡Un nombre! ¡Ryan! ¡Goss! 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 ¡Tenemos a Goss! ¡Está súper bonito, Nelita! ¡Goss, the gummy gator! ¡Wow! ¡Look at Goss! ¡So cute! ¡Goss, the gummy gator! ¡Miren, amiguitos! ¡Les presento a Goss, the gummy gator! ¡Oh, tenemos otra! ¡Es un cocodrilo! ¡Yo quiero! ¡Ay, mira! ¡Eso tengo que ser adicto! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Una, dos y tres! ¡Yo voy a abrir! ¡Mira! ¡Ay, baby! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, ya vamos a ver qué se siente ahí! ¡Wow! Nelita, es que mira, aquí tiene esta rajadurita y la haces así. ¡Ay! ¿Saben qué es? Mira, es verde, es verde y es verde, morado y amarillo. ¿Qué es verde, morado y amarillo? ¿Verde, morado y amarillo? A ver, yo no sé, vamos a mirar aquí. ¡Mira, una! ¿Será que es Cap'n... Cap'n... Cap'n Ryan? ¡Vamos a ver! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Eso está muy lindo! ¡Oh, mira! ¡Está disfrazado! ¡Wow! ¡Vamos a abrir esto! ¡Vamos a abrir este! A ver, ¿eso qué es, Nelita? ¡Potty! ¡Oh! ¿Eso es Putty? A ver, ábrelo. ¿Y esto? ¿Qué será esto? ¡Otro Squishy! ¡Oh! Sí, otro Squishy. ¡Comerte, mira! ¡Quiero tener otro! ¿Yo quiero este o este? Mira todo lo que te ha salido, Nelita. Este es Ryan Squishy. Mira, Nelita, este quién es. Este es Ryan como que haciendo... ¡Galante! ¡Oh! 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 Miren. ¡Woop! 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 ¡Ja, ja, ja! Y si ven, ahí dice Ryan's World! ¿Ahí no dije Ryan's World? Sí, aquí dice, mira. ¡No! Mira, aquí dice... Aquí dice su camiseta. Ryan's World. Oh, este... ¡Uh-huh! ¡Qué bonito! Y aquí tenemos a Gus the Gator. Gus the Gummy Gator. ¿Y este quién es, Nelita? ¡A zombie! ¡Uh-huh! ¡Zombie! A ver, Nelita, pero ¿qué más hay? ¡Mira este! ¡Vamos a abrir este! ¡No, no! ¡Este! ¡Este primero, ok! ¡Mira! ¡Esto es... ¡Esto es la... ¡Vamos a abrir lo tuyo! ¡Uy! ¡Todavía hay más sorpresas! ¡Wow! ¡Es para él! ¡Sí! ¡Puedes poner tu personaje ahí! ¡Eso está muy divertido! ¡Mira, es una nave espacial! ¡Ay, Nelita, espérate! ¡Mira, es que tienes que quitarle esto! ¡Amiguitos! ¡Les quiero enseñar el nuevo diseño de la camiseta! ¡Está muy bonito! ¡Yo tengo un azul y mami tiene una lozala! Si quieres una camiseta divertida de las dos muñecas, dile a tu papi y a tu mami que la pueden encontrar en el enlace en la descripción. ¡Wow! ¡Nelita! ¡Wow! ¡Nelita! ¡Ay, Nelita, espérate! ¡Ay, Nelita, espérate! Ryan, if you are watching this video, we are giving you ten dolls! ¡Because this egg is worth the money! ¡Super cool! ¡Wow! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Mira! 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 ¡¿Me puedes abrir esto? ¿Me puedes abrir esto? ¡A ver! ¡Wow! ¡Cuántas sorpresas, amiguitos! Es putty! ¿Es Putty? ¡Melita! ¿Dónde están tus tijeras? ¡Oh, ya! ¡Ya lo abrí! ¡Mira! ¡Wow! A ver, deja abrirlo más. ¡Mira, Luis! ¡Es Blue Putty! ¡Wow! ¡Es Blue Putty! ¡Wow! ¡Oh, Blue Putty! ¡Oh, mira! ¡Nas tijeras! A ver, vamos a abrirlo con las tijeras. Está muy difícil. A ver. ¿Lista? ¡Ya va a salir! ¡Wow! ¡Miren! ¡Dámelo! 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 ¡Mira! ¡Wow! ¡Y ahí puedes poner a Gus de Gummy Gator! A ver, ponlo ahí. A ver, ¿y este qué es? ¡Vamos a abrirlo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ahí va a salir otro Squishy! ¡Yo creo que no lo salga el mismo! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Es por aquí! ¡No! ¡No es por aquí! ¡Mira! ¡Oh, sí! ¡Nela! ¡Pero la boca no! ¡No! ¡Con los dientes no puedes abrirlo! ¿Por qué no? ¡Porque se te dañan! ¡Nelita! ¡Ryan! ¡Tienes que decirle a Nelita que no abra los juguetes con los dientes! ¡Ay, Nela! ¡No, Nelita, Nelita, no abra los juguetes con los dientes! ¡Oh, mira, ya está! ¡Oh, oh! ¡Nela, esta nave espacial! ¡Es Gus! ¡Gus the Gummy Gator! ¡Yo estaba right! ¡Es Gus the Gummy Gator! ¡Es the Gummy Gator! ¡Y este Gummy Gator! ¡Wow! Pero este es Squishy y este también este es para jugar así como personajes ¡Hola, Ryan! ¿Qué pasó, amigo? ¡Gumina! ¡Gus! ¿Para dónde vas? ¡Voy a ir al agua a jugar con mis otros amigos los cocodrilos! ¡No, Gus! ¡Pero yo quiero jugar contigo! ¡Mira! ¡Hay otro más! ¡Mira! ¡Esto es slime! ¿De qué color crees que va a salir el slime? No, tú no tienes que elegir, ¿no? Yo, yo yo creo que va a salir de color... ¿Morado? ¿Morado? Ah, rojo. Rojo. Yo creo que va a salir el color azul. Mira, puede salir verde, rojo, molado... A ver, Anelita, ¡pero ábrelo! ¿Eso está? Y mira, ¿esto? ¡Wow! Mira, ¿qué es esto? ¿Es una torre? No es una torre, es un... ¿Qué es? Es un, es un, es un, para... Si gana, se lleva el número uno. Ahí está el número uno. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Miren! ¡Un trofeo! ¡Miren! ¡Vámonos a ver! ¡Bien! ¡Ve qué color! ¡Wow! ¡Es rosero! ¡No! Leó rosadito. Bueno, amiguitos, esperamos les hayan gustado las sorpresas de Ryan Toys Reviews. A nosotros nos encantaron. Miren, qué bonito está. Miren, me encantó esta nave espacial. Y mira, pongan en los comentarios si les gustaron a Gus o a Ryan. Pongan ahí cuál fue su favorito. Miren cuántas sorpresas tenemos. Aquí está Gus con su trofeo. Aquí está Ryan para ponerlo en tu mochila. Nuestra nave espacial. Aquí está Ryan en Squishy. Y Gus otra vez en Squishy. Y mira, party y también tenemos slime. ¡Qué divertido estuvo jugar con todos estos juguetes! Amiguitos, suscríbanse, denos un like y compartan el video. ¡Suscríbete al canal!